Música Quinta de estrellas cada noche madurando el aire dejándome en la vida bajo tu piel vacía que tus sueños me colorecen, sé que tú lo sabes confiándose mi alma hasta hoy no queda nada para mí yo sé tu piel me enreda con la niebla gris me enreda con la niebla gris Bueno, pues hoy contamos con una invitada muy especial, la hemos visto crecer profesionalmente y hoy viene presentando su primer trabajo discográfico, Castillos de Sal, y además ya con este tema que estamos escuchando de fondo, yo creo que ya sabemos de a quién nos referimos, a Laura Gallego, que está aquí con nosotros. Laura, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Sí. Bueno, no sé si recuerdan antes de la entrevista que mantuvimos. Sí. Sí, muy bien. Bueno, pues, oye, qué bien, ¿no? Ya hablando de tu primer disco. De mi primer disco, sí, encantada. Ha sido un trabajo que hemos hecho con muchísima ilusión y estoy súper orgullosa del resultado porque hemos contado con grandes profesionales, tanto como músicos, como productores, como todo el mundo que me ha rodeado en este proyecto. Ha sido todo un artista y estoy súper contenta. Recordamos que el disco Castillos de Sal de Laura Gallego se le da la venta el pasado 28 de junio. Está, como quien dice, aún fresquito, ¿no? Recién sacado. Hasta nada y menos. Bueno, recordamos que desde que no hablamos con Laura hasta el momento de conocer este de su disco, actuaciones, es decir, ha seguido trabajando, muchísimas actuaciones. La soledad, porque desde que salí del programa, pues, he tenido la suerte de no parar. Y ahora que estamos ya con el disco, pues, este es el último verano que me estoy describiendo un poco de la copla, aunque siempre me gusta decir que en mi concierto siempre va de copla, porque es lo que me ha traído a donde estoy. Entonces, pues, estamos en este último concierto de gira. Hay, pues, más de 20 conciertos en el verano y estoy encantada porque tengo la oportunidad de hacer la promoción del disco y también a la vez ir haciendo mis conciertos y mis cosas, encontrarme con la gente. Claro que sí. Bueno, por toda Andalucía creo que has pisado los mejores teatros, has llenado también plazas de toros, chiquillas. He tenido la suerte de estar en lo mejorcito, como ya digo. He estado en el día Marta de Jerez, Falla de Cádiz. Hemos estado en el Palacio de Congreso de Granada. Luego he estado también en el Olímpico, que había una cantidad de gente increíble. Y, bueno, después de todo eso, pues, ahora ya quizás me apetece un poquito de algo más, un poco más íntimo. Entonces, este verano es el que voy a hacerlo más como siempre, como lo llevo haciendo cinco añitos. Y a partir de septiembre ya, que empezaré con el disco y haciendo cosas un poquito más, un poquito más íntimas. Muy bien. Hablamos de este, de este disco, de Castillos de Sal, el primer trabajo discográfico de Laura Gallego. Yo te noto, no sé los oyentes qué opinarán, yo te noto más favora. Qué gracia, ¿no? Hombre, tú me estás amorfoseando yo de toda vida, pero, pero es que entre, empecé a cantar con 16 añitos y, y yo tengo 20. O algunos, pero tengo 20 para todo el mundo, siempre tú y yo. Entonces, pues, también el rodaje y he tenido la suerte de, y la oportunidad de poder conocer un montón de sitios y, que al final con los viajes y, y tanto tiempo sola también, sin mi mamá y mi papá. Estás en casa, pero la verdad es que, gracias a Dios, casi siempre vienen, vienen conmigo a todos lados, así que tampoco me dejan mucho rato sola. Oye, Laura, te ha cambiado mucho la vida, ¿no? Rotundamente. De hace cinco años, acá. Bueno, yo es que para mí venía a Arco, era como una excursión. Madre mía. Y algo, bueno, yo ahí a Jerez, ¿verdad? Y de ese tiempo, como el que dice, voy a Madrid hoy. Pero ahora me voy a Madrid, que es un trompe, tengo días a todos lados, estoy viajando muchísimo. La maleta la tienes siempre hecha. Bueno, pregúntaselo a la señora que está en mi casa, en la que me ha parido, y dijéramos que voy a hacer recorros para ir a soltarla. Sí, pero me imagino que este verano, aparte de la promoción del disco, también tendrás un huequecito, ¿no?, para pasar con la... Sí, ahora me he venido, me he venido con mi pueblo, con mi aldea, y voy a estar todo el rato que pueda ahí, porque ahora, claro, voy intercalando la promoción con los conciertos y quizás me viene un poco más mi casa de Sevilla, pero, bueno, hay que tener su estilo. Y mi casa de Sevilla, también. Bueno, casa, tengo un plazo estupendo, que la de Sevilla fue muy chacalón, que haya ido condicionado y todo lo que preparo. Me gusta más argapa, que nos vamos a engañar. Hombre, claro, claro, como tu gente, ¿no?, como tus amistades. Claro que sí, tengo todo el mundo ahí, ahora me denme mucho arco también, tengo aquí a la otra mitad de mi familia, que es como si fueran otros padres, que son mis tíos, y también por cierto, voy a estar el día entero con ellos, que ya hacía tiempo. Y les hacía encantar, está quieto, es feliz. Y nosotros también, de que estés hoy aquí con nosotros, en Radio Arcos, volamos del disco Castillos de Sal, bueno, con la producción artística de David de María y David Santi Esteba, entre Madrid y Cádiz. Lo hemos hecho con muchísimo cariño, pero yo se lo toco con muchísima ilusión, porque sabía que contaba con ellos, David de María, como todo el mundo conoce, pues es una artista que se ha labrado su futuro poco a poco y su carrera es increíble. Entonces yo ya pisaba sobre Seguro, y David Santi Esteba es un productor que ha trabajado con gente como Fabián Algorand, India Martínez, Vanessa Martín, entonces yo ya iba en las nubes cuando empecé a grabarlo. Estuvimos un poco en Madrid, luego hemos terminado en el estudio de David de María, en Chiclano. Y estoy muy contenta con el resultado. Y además también, bueno, los arreglistas, ¿no?, grandes arreglistas que han trabajado también para grandes, como por ejemplo músicos también, como el pianista, ¿no?, de Aritualde Alejandro Sáenz. Hemos tenido la suerte de contar con Alejandro Romero, con el maestro de Zulavilla, que también me acompañó en mis primeros pasitos allí en la copla, y luego tenemos mi violinista increíble, que es el único que no es de España, pero los demás son dos productos de la tierra y estoy súper orgullosa también de haber podido contar con ellos. Estamos ahí, estamos escuchando Castillos de Sal. Vamos a elegir un tema, Laura, a ver, te voy a poner a prueba, para escuchar ahora, para deleitar a los oyentes. ¿Un tema? Sí, a ver, de Castillos de Sal, claro. A ver. ¿Qué quieres que te diga cuál es? No, no, que digo que me... Ah, que es así para ponerlo con él y mientras vamos hablando. Pues ponme... La Musa y el Pintor, que es muy bonita. La Musa y el Pintor, aquí lo tenemos, pincheamos ese tema para ir poco conociendo. Este es uno de mis favoritos. Este es uno de tus favoritos. Yo te iba a preguntar, oye, ¿tienes alguno? Pero digo, esto es como se le dicen a los padres, que es la... Yo creo que cada uno tiene lo suyo. ¿Ves? Este, por ejemplo, es un tema que tiene aire de tango, que es de Ricky Rivera, el compositor habitual de India Martínez y de muchos otros artistas. Y es un tema que me conquistó desde el principio. Incluso pensamos hacerlo single porque me enamoró y estoy encantada con él. Y también hay otros temas, por ejemplo, por ejemplo, mi niña Lola, que tengo un cariño inmenso, que es como mi debilidad, un poco la única copla, la única versión, el único tema que es más inédito. Y cada uno es su estilo. Me da mucha pena ahora decirte uno y luego de otro dejarlo mirando. Bueno, vamos a escuchar. No, 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 no. No, 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 no Soy capaz de colorear el mundo entero sin descanso, por sederte en la gloria, por ser parte de una historia en la que vivaste a un tanto, por fin del año, por la realidad, que te insta los rastros, que nuestro, que el aire se lo lleva. Yo te quería preguntar, Laura, ¿cómo estás sentido grabando este disco? Cambia un poco el registro de lo que estabas acostumbrado y también estábamos todos acostumbrados a oír, que era la copla. Me he sentido bastante cómoda, tenía ya muchas ganas de experimentar cosas, aunque luego en distintos programas me he tenido las ganas esas también de cambiar un poco de la copla, hemos cantado baladas, he hecho un programa como el de Vertimos Bones, el de Sal y Medio, hemos hecho muchas cosas, pero yo ya tenía ganas de cantar algo mío. Entonces me sentí súper cómoda y estaba yo como investigando y mirando, evidentemente con la copla es ahora mismo con lo que más cómoda me siento. Pero este tipo de canciones que lleva el nuevo disco vacío de Sal, pues es algo más relajado, menos dramático que la copla, es más tranquilo. Decía que este tema, incluso habíais pensado en Balsagano como Cinque, pero al final ha sido Castillo de Sal. Al final ha sido Castillo de Sal porque era un tema que me recordaba mucho el título de mi carrera, por eso también el nombre del disco, pero es un tema que era muy fuerte, muy potente y yo quería eso, que diera la gente que tengo más fuerza que nunca, que tenía muchas ganas de que termine los tiempos, yo estoy estrenando discos, que tenía muchas ganas de cantar y ahí está. Recordamos que ya está a la venta, por cierto, hablando de venta, tengo una pregunta que nos ha hecho un amigo, Antonio, a través de Facebook, nos decía, nos preguntaba que pasáramos esa pregunta, que cuando la firma de disco, que si lo vas a hacer aquí en los centros comerciales como es Carrefour en Arcos, porque dice que le encantas y quería tener pues tu disco firmado por fin. Bueno, esto por supuesto yo lo he ido ya comentando porque ahora hay que dejar pasar un tiempecito, que le dé tiempo a todo el mundo de tener a lo disco en las manos, vamos a dejar pasar el veranito, porque aparte también tengo muchísimos conciertos y muchos sitios donde he ido promoción y tengo poquísimo tiempo, entonces pues nos vamos a esperar septiembre, que ya es cuando la presentación oficial haré un concierto grande también por la zona, para que todo el mundo tenga la oportunidad de ver el estreno de Castillos de Sal, y a partir de ese estreno, que ya te digo será sobre septiembre más o menos, pues ya iré sitio por sitio. Creo que no está en Carrefour de aquí de Arcos de la Frontera, voy a intentar que esté, igual que voy a intentar venir a hacer una firma de discos aquí porque creo que en mi tierra pues es lo que debemos hacer. Pues la verdad que te lo tendremos muy agradecido y además muy en cuenta eso, así que Antonio, si no escuchas, espero que sí, pues recordarte pues eso, de que Laura, bueno, pues lo intentará. Estamos ahora escuchando de fondo Princesa, ¿qué te dice este tema? Princesa es un tema que yo tenía muchas ganas que tuviera mi primer disco porque es el primer tema que compuse sola, música y letra, y como este primer disco es una muestra de mí, pues yo quería enseñar la primera canción, porque todo es la primera vez en mi primer disco, la primera vez que hice un videoclip, la primera vez que estoy haciendo promoción y todo eso, y entonces yo quería también que estudiara mi primer tema escrito, tuve mucho empeño, la verdad que no me pusieron ninguna pega a la hora de meterme en el disco, y bueno, no es mi estilo el que estoy, el que está teniendo el costumbre de escucharme, pero es un estilo también el que me siento muy cómoda y un tipo de canción que me gusta mucho. Bueno, pues vamos a escucharla. ¡Gracias! 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 La verdad es que... bueno, es algo nuevo, es algo que me gusta también escribir y componer, y es algo a lo que espero sacarle mucho partido. ¡ Una nueva faceta, ¿no? de Laura Gallegos, que él lo de sí, esa jovencita! ¡Mira! Además que hace años, ya que lo escribí. ¡Que sí! te imagino que ya era, también, recuerdo! Me tremothy no recuerdo porque aquí yo era mi etapa de, bueno, de explotar toda la creatividad del mundo porque yo quería el tiempo mejorar y yo tengo también un poco de mentalidad de concurso, que me crié allí, con 16 años, me sentaba allí, claro, que yo era una competición y a mí antes me daba igual, pero claro, yo quería ser mejor todo el tiempo, no mejor que los demás, sino yo quería mejorarte los días para que me dijeran siempre que estás buena, yo quería ser mucho, yo quería ser mucho de la vez, y así lo hiciste también, ¿no?, porque para... Bueno, yo me he forzado mucho, lo que pasa es que, claro, yo tampoco es que tuviera una gran experiencia, ni hubiera cantado muchas veces para que me diera tiempo a mí a decir, mira que bien canto, pero a mí un poquito a poco aprendí, pues la verdad que sí, fuimos muchos los que te seguimos, ¿eh?, sufríamos cada sábado, conmigo, conmigo, ¿recuerdas aquello, me imagino que sí, no?, aquellos momentos que yo... Pero me recuerdo con mucho cariño, incluso con pena, porque es unos momentos que pasan tan rápido, son tantas emociones, unas que no te permiten a veces disfrutar todo lo bonito que es, ahora lo veo ya con los demás compañeros, que ahora hace como dos o tres años que no lo veo, a lo mejor el programa, porque los fines de semana, pues es cuando más conciertos hay, más meneos, pero me da como penita, porque digo, hay que ver lo que yo podía haber disfrutado, y yo allí con los nervios que no me dejaba vivir, claro. Pero bueno, estoy contenta de cómo lo disfruté y de cómo está el otro. Ahora puedes disfrutar de tu propio, el propio éxito, eso de tener el trabajo discográfico de Castillos de Sal. Por cierto, nos decía que no está a la venta en Carrefour, ¿dónde podemos adquirir el disco? Pues podemos adquirir el disco en todas las tiendas de discos, en Carrefour yo creo que estará pronto, pero aún no está acá. Pero bueno, tenemos él muy cerquita, tenemos el Corquillet, tenemos el Esnaz, tenemos Mediamar, en todas las tiendas de discos se puede conseguir el disco, y si no está, pues lo pedimos y nos lo traigan. Ahí está. Diciendo Laura Gallego. Por cierto, bueno, yo te veo igual de cercana como siempre, hablamos de tu cambio profesional, has cambiado también personalmente, sigues siendo la misma Laura. Y ahora, hombre, a lo menos soy un poquito menos que dice que está, que cuando me fui de acá, pero es lo mismo, porque de todas formas la personalidad, ya que llevaba 16 años currándomela, ya no la iba a cambiar. Y ahora que llevo 20, pues menos, no me da la gran hora de ponerlo, me voy a cambiar ahora. Y como yo digo, no he cambiado, es que estoy un poco ahí aprendiendo, y la personalidad es algo que no me gustaría cambiarla nunca, porque además tiene mucha pereza. Sí, pero tú sabes, también, como son los artistas, ¿no? Algunos de ellos, que claro, esto ya es un extremo, que digamos que se les sube a la cabeza, ¿no? Esos por ahí, en Madrid, ¿no? Ah, que por ahí, ¿no? La gente que sale de esta zona, no, no quiere preocupar. Pero no creo que te vayas a quedar solo lo que es Andalucía. No, digo, la gente que sale de aquí, yo me he criado en Algaray, me he criado aquí, he estudiado aquí, he hecho toda mi vida aquí, con gente normal, con gente buena, gente. Por mucho que me pongan bien un Miami, pues voy a seguir diciendo la Z, me pongan bien un P15, si quieres. Oye, hablabas de eso, que vas a tener un verano que no vas a poder parar, y no vas a perder tampoco huequecito para las amistades, porque ahora, ¿qué tiempo tienes para estar con las amigas? Ahora, poquísimo tiempo, la estoy un poco abandonada, pero bueno, mira, por ejemplo, esta semanita estuve de promoción por aquí, por Cádiz, ayer estuve en Cádiz, mañana creo, o pues ahora voy a Jerez, vuelvo a Cádiz otra vez, en fin. Que estoy esta semanita por aquí, aunque por las mañanas estoy ocupada, por las tardes intento dedicárselas un poquito a las familias, a las amigas. Repartir un poquito, es poco tiempo que me queda repartirlo, porque también llevo un montón de años ya en Sevilla, y me quito mucho tiempo de mi gente, que me quito hacer. Mejor que hablar de este tema, de qué es. Pues, este muchacho aquí es tan simpática y tan buena, que le está diciendo, anda, mejor sigo tú pa'lanto y que ya yo me amargaré en mi casa como puesta. Pues ahora le vamos a escapar, muchachos. Ah, no. Me gusta mucho este tema, porque es un tema como de Disney, como de películas, y no voy a dejarme embobar, yo me meto tanto en las cosas que no me veo luego cantando yo, y me veo yo, me veo el tema solamente, y digo, ¿qué tema más bonito? No me gustaría cantarlo, y resulta que soy yo la que lo está cantando. Exacto. Que. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos a escuchar! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Y en este caso tenemos una llamada para ti, Laura La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Bueno, Laura o bien Ramón, contadme, porque claro, os conocía, os conocéis ya, ¿no? Hombre, pero si yo le tengo escrito, tengo tres libros de poesía escrito a ella. Sí. Tres libros de poesía escrito a ella desde abril del año 2009, cuando ganó el premio. Andá, no, no. Cuando gané el programa de este hombre, un cordobés, que recibe aquí en Arco... El blog le escribió... ¡Ramón! ¡Que le estoy hablando! ¿Eh? ¡Que le estoy hablando! Sí, 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 dime. Eso que le estoy explicando a esta muchacha, que no sabe quién es usted, que usted recórdela, pero está enamorada de Arco... Yo soy de Arco, yo soy de Arco. Bueno, pero ha estado mucho en el medio. Yo soy de Arco, yo soy de Arco, tengo una calle en Arco. Sí, no estoy aquí. Lo que pasa es que vivo en Córdoba. ¿Toda una institución tenemos al teléfono? Pues la verdad que sí. Que sí, que sí, que sí. Se queda aquí y quiere que le invita al mortal, muy bien. ¡Uy! Ahora, ahora sí, pero si yo no he pasado bien en familia, don Ramón. ¿Esto por qué no se me imagina él lo que me diera? ¿Qué dice ella? ¿No me escucha? No te escucho. cosas escucha dime Laura. A ver ahora. Ahora lo escucho este dión. Ahora sí, ahora sí. Ahora. Pues nada, que le estoy explicando a esta señorita que es un escritor maravilloso. Muy bien. Que está enamorado de Arco. Igual que yo. Y de ti también. Y de mí también. Cuando tengo 90 años, ¿sabes? Bueno. Y es que le importa la verdad. Yo no estoy enamorado de mi padre y me saco muchísimos años y no tiene nada que ver. Pues nada, todos los días tengo que ya tengo más de tres libros de poesía para ti. Y además en el blog tienes, pues es un punto más imponente. Y ahora pues estoy haciendo todos los días. Hoy ya he hecho varias cosas, ¿sabes? Estoy orgullosísima de todas las cosas que usted me pone. Sí. Porque me hace mucha ilusión que inviste usted tanto tiempo en mí. No, no. Aunque yo lo crea, siempre leo todas las cositas, ni madre me la guarda, porque yo después le dé un repaso cuando llego a casa. Yo con tu madre hablo mucho porque le digo, dedica una sonrisa, Manuela. Porque esa es Manuela. La sonrisa de la Manuela. No hay en tu planeta. Sí, eso. Muy bien. De acuerdo. Estamos de acuerdo, Laura. Pero ella sabe que si quiere, te invito a comer. Yo soy de Arco y invito de Arco lo que tú quieras. Yo te voy a tiempo con muchísimo gusto. Hombre, si le he hecho una cosa, el Arco se come suplendamente. ¿Eh? Que lo que pasa es que yo con mis piernas necesito que me lleven porque no puedo andar, ¿sabes? Te enteras las piernas de todo. Te acuerdas cuando estuve un día siempre en Arco en Algar, me tenían que llevar un carrito, ¿sabes? Sí, claro. Pero vamos, yo estoy dispuesto a ir donde tú quieras. Si quieres, te invito en el parador a comer. Anda. Anda, déjame menos. ¿Encima? Cualquier cosa. Ahora hablamos usted y yo que le vamos a... Después vamos a solucionar la papeleta nosotros. Bueno, nada, nada. Bueno, te llamamos un besito muy fuerte. Muchísimas gracias por llamar. Adiós, gracias. Gracias, Ramón. Bueno, esto de que abrimos lo que es la línea telefónica y Laura ya sabe quién es la otra persona. Claro, yo de ahí me tenía un poquillo... Se me olvidó. Oye, no olvidó, sino que me sorprendió que son capaces de hacer los fans, ¿eh? Fíjate, Ramón, de 90 años, ¿no? De 90 años que viene a los encuentros que hacen en mi pueblo todos los años, que viene a todos los conciertos que puede, que estoy súper orgullosa de la gente que me rodea y hay una cantidad de gente que ya es como si fuera parte de la familia, claro, porque vienen a todos los conciertos. Tengo un club de fans estupendo. La presidenta es una señora estupenda, ayuda de Lola, con Isma, que son de la Redondela, de Huelva. Todavía no se han perdido ningún concierto. Tengo luego gente de Sevilla, tengo gente de San Fernando, del Puerto, de Algeciras, de Córdoba, de Málaga, de todos los lados, que son los que vienen a todos, 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 que no se pierden ninguno. Y entonces le agradezco, por supuesto, muchísimo en todas las entrevistas y cada vez que tengo ocasión, pues le doy las gracias públicamente porque están ahí para todo. Es que claro, el artista se debe también, se debe a su público. Le doy a ellos y además es que sin ellos, siempre lo digo yo, nada absolutamente sería porque sin la gente que está detrás tuya siempre, no hacen nada. Haciendo referencia a Ramón, eres una persona joven, sí, en la canción española, la copla anteriormente, y le gusta a un señor de 90 años. ¿Un señor de 90 años? Sí, tiene un jovencito, es decir, no, no, si no. En fin, la copla, aunque parezca que no me dan mucho con la que digan que está antigua, porque yo todavía no me encanta copla. Pero tengo muchos fans que, que tengo a mis niñas que tienen 15, 16, 20 años, que no son nada mayores. Y luego tengo las mamás y tengo las abuelas y la copla abarca a todos los tipos de público, así que nada de antiguas y nada de... La verdad es que gracias al programa del canal Suce y Mascopla ha hecho resurgir el género. Ha hecho resurgir el género y es algo que está tan de moda como cualquier otra cosa. Y lo de gente joven, aparte de ti, los que han seguido las ediciones, ya una vez, ya sé, la cuarta, no sé por dónde, por las seis o las siete, yo qué sé. Pero lo de gente joven, muchísima gente, y es algo que está bastante bien, yo creo, porque, bueno, te puede gustar más o menos. Yo, por ejemplo, ahora me da un poco pereza verlo, porque ahora quizá hay mucho rato de entrevistas y a mí me gusta más escuchar a los niños cantar. Me importa un poco menos ya lo que es los novios y esas cosas, pero igual que yo, por supongo que habrá gente que también le llame mucho la atención. Y es algo que está bastante bien, por un sábado por la noche, pues, si hace el levante que hemos tenido últimamente, pues, en vez de salir a especularte todo. No sé si te pongo en algún aprieto, sigue en la copla cada vez que puedes, ¿qué te parece? La verdad es que hago todo lo posible por verla, pero como ya te he dicho antes, porque el sábado me cuesta un poco, luego el domingo veo trocitos. Pero ya te digo, me gusta la copla y me gusta ver el programa porque es algo a lo que le tengo muchísimo cariño y todo que agradecer, por supuesto, todo lo que soy, pues, se lo debo a ese programa. Ay, pero, cuando yo estaba, nos preguntaban menos cosas, estábamos más tiempo cantando. Ah, hecha. Pero bueno, sigue siendo el programa que me ha puesto donde estoy, sigo eternamente agradecida a ellos, tienen un equipo estupendo, maravilloso. Adoro a la presentadora, a todo el equipo y me siento parte de ese programa, entonces, todo lo que te voy a decir es bueno de ellos. Estaba encantada, encantada de sentir, encantada de sentir. Vamos a escuchar este tema. ¡Vamos a escuchar este tema! 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 Bueno, la de veces que te preguntarán lo mismo y tienes que repetir lo mismo, claro. Yo antes estoy deseando que no se entere que tengo un nuevo disco. Ahí está. Grita, lo grita. Un nuevo trabajo que se llama Castillo Tresal, que ya lo pueden comprar en todas las tiendas de discos. Y entonces, pues, no me queda otra que repetirlo en todos lados donde voy. Efectivamente. Once temas, incluido mi niña Lola, que es el que cierra este disco. El muy esperado disco de Laura Gallego, de todos también sus seguidores, de sus fans, de Ramón. Que no sé si más de uno no te preguntaría, Laura, ¿para cuándo el disco? Bueno, llevo un poco años escuchando la pregunta. Por fin. Por fin ya. Me alegra mucho que son las manos porque, claro, hay otros compañeros que han ido saliendo y han ido grabando discos. Y, por lo tanto, fue un poco más rápido. Pero yo tampoco me sentía preparada. Luego también, gracias a Dios, y lo digo con la boca llena, he tenido muchísimo trabajo y no me ha permitido tampoco dedicarme mucho tiempo a grabar. Porque tanto en verano como en invierno, pues, he estado haciendo muchísimas cosas. Y es algo de lo que también me siento orgullosa, ¿no? Que no me haya dado tiempo a hacer el disco. Porque el disco siempre yo tenía, digo, bueno, ya algún día llegará, algún día llegará y algún día me dará tiempo. Ya por fin ha llegado el momento. Llegó el momento. Y aquí estamos. Mejor momento de Laura. Yo creo que sí, que es el mejor momento de mi carrera porque ahora estoy ya con mi carta de presentación, que es Castillos de Sal. Estoy ya pensando en conciertos con este disco mezclado con Copla. Estoy ya dándole vuelta a la cabeza de cómo lo voy a llevar a todos lados para que todo el mundo quede contento, para que a todo el mundo le guste. Para que a quien no le guste el disco me escuche cantar Copla y a quien no le guste la Copla no me escuche cantar disco. Bueno, ella lo arregla. Y así, Laura Gallego nos ha cambiado, sí, madura, viene más madura, como es normal en esta vida, ¿no? Que con los años tiene poquito, ¿no? Pero con los años pues hemos conocido a una niña y bueno, pues ya conocemos a una mujer. Para más información, porque claro, también me imagino que te mueven esto de las redes sociales, ¿no? Estoy muy puesta también, porque he tenido que obligar, yo estoy muy, para hacer los días, soy horrorosa manera. Pero bueno, mira, estoy en el Twitter que es arroba Laura Gallego C, terminado en C, Laura Gallego y con una C al final. Estoy en el Facebook que es Laura Gallego, estoy en el Twempi, estoy en todos los lados, podéis preguntar por mí, podéis poner mi nombre en Google y os salen directamente los blogs y las páginas web. Y es muy fácil encontrarme, así que todo lo que quiera y tenga un ordenador a mano, pues, compone mi nombre. ¿Qué le sale? ¿Qué le sale todo? Bueno, ¿qué le decimos aquí a la gente, a los amigos, a los Ascensas, a aquellos que nos escuchen desde otras localidades embecilas? ¿Qué me dirías? ¿Cómo vendrías tu disco? Venga, ¿no quiere que se entere? Bueno, yo tengo ya poco más que decir, que es algo que traigo con mucha ilusión, que estuve en tanta de estar aquí hoy contigo y compartiendo con mis paisanos, que sí que siento mis paisanos, porque, aunque ahora sé muchos villanos, y ojo, pero me he querido, le voy a matar a mí, le voy a matar a mí, le voy a matar. Y he estudiado en el Waterpensio de toda la vida. Así que, nada, familia, que traigo mi disco en las manos calentito, que cuando queráis podéis comprarlo, que ahora de momento podéis, lo tenemos, iremos cerquita, y yo intentaré traerlo para el cuerpo a todos los alrededores, que venga pronto, de todas formas podéis preguntar y os lo traen a donde ustedes lo pidáis. Un millón de gracias, ha sido un placer estar aquí conmigo. Espera, no te vaya tan ligera. Tenemos una ismata. Ah, pues se la tiraremos, ya está. Sí, claro, no sabe poco más de no recibirla. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se llama? Antonio. Es que yo soy un hijo que hice un comentario de Efebu, sobre la cima de disco. Ah, ese es el hombre que te ha preguntado. Ah, Antonio es el que... Sí, no has escuchado a Antonio, lo que ya las preguntas se las hicimos a... Sí, es que quiero preguntarte una cosa. Es que yo he ayudado, he agarrado dos veces, y luego me he contestado de Efebu. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso, está creciendo fue Efebu. Ah, que le has agregado. Ay, Antonio, porque tengo muchos Efebu, usted tiene que asegurar que soy yo. Yo atorno a todo el mundo. Seguro que yo no es. Seguro que sea que haya... Si no, tú te pones... Si no, yo he sintetizado. Suena a todo el mundo. Seguro que el Efebu... S Porque tengo muchos Facebook, te tienen que asegurar que soy yo, yo estoy dando todo el mundo, seguro que yo no es. Puede ser que haya... ¿Qué le va a dar otra vez? Si no te... ¿Dónde es? Eso, ya que se sopece el Facebook, pero no me toco... Ah, que le has agregado... Ay, Antonio, porque tengo muchos Facebook, te tienen que asegurar que soy yo, yo estoy dando todo el mundo, seguro que yo no es. Puede ser que haya... Bueno, la he hablado otra vez, si no te... Ya, algo intentaré. Algo intentaré, buscar a hueco. Muchísimas gracias, ahora y suerte con Castillo. Muchísimas gracias, un beso enorme, un beso enorme. Gracias, un beso enorme, un beso enorme. Gracias, un beso enorme, 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 un beso enorme. Este señor, con mucha内idad, un beso enorme, un beso enorme, un beso enorme... Eso es lo que no es muy importante. No, aún así me siento tan solo el que hacemos como el Filmsiter. Cariño mío despierta Y no le dejo mal A esta luz en tu mañana Encuentra en tu momento Encuentra las llaves que abran esta puerta Me nacen las tormentas Las que venían conciencia Y no me dejan respirar De todo el sol rebanto Irá detrás de tu latino Encuentra en tu mañana Y amanecer si tú vienes conmigo Cuando las manos de mí se crean bien Encuentra en tu esperanza Y encuentra en tu venida Me nacen los suspiros Y en este sentimiento Cuando las manos de mí se crean bien Encuentra en tu alma y la vida Y en tu fin Y en este amor a un fin Y en tu en fin Y lo que vas a hacer es amar Encuentra en tu vida ¡Han de tuarte! ¡Han de tu venida! Y en tu fin Y en tu amor a un fin que es lo que va a ser ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.